... Lo decíamos y bien comenzamos esta segunda edición de noticias, declaraciones y anuncios por parte del gobernador Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba, justamente y tiene que ver con las clases, todo virtual a partir de este momento, no hay más presencialidad en los colegios en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta la grave y crítica situación que está atravesando la provincia de Córdoba por los contagios, por las víctimas fatales y principalmente por la ocupación de camas de terapia intensiva. Situación de Córdoba, informe a nuestros enviados. Nosotros lo habíamos dicho, lo había anticipado nuestro Ministerio de Salud, que cuando nos aproximáramos al 80% de ocupación de camas críticas, iba a haber nuevas medidas para combatir la pandemia. Nuestros equipos de salud dijeron, hay que tomar nuevas medidas. Y es lo que vamos a hacer. Y estamos por anunciar estas medidas para los próximos 14 días, habiéndola acordada, como corresponde, con todos los intendentes y jefes comunales de la provincia. Los sectores que se vean afectados por estas medidas, recibirán, como lo hemos hecho hasta ahora, apoyo económico del gobierno provincia. Y eso lo hemos venido haciendo desde el inicio, lo hemos hecho también a inicio de este año, previendo la segunda ola, y lo hemos hecho siempre buscando cuidar la salud en primer lugar y cuidar a su vez la producción, las clases, el trabajo de nuestra gente. Las medidas que se implementan en este momento tienen una vigencia que va desde el lunes 7 de junio a las 0 horas, hasta el día viernes 18 de junio inclusive. Con respecto a la actividad educativa, todos los niveles educativos tendrán clases de manera virtual por estos 14 días. Los jardines maternales y o guarderías no tendrán atención presencial. La actividad periescolar, como así también cursos específicos de capacitación en oficio, continuarán de manera virtual. Las reuniones sociales y familiares quedan suspendidas tanto en los ambientes públicos como privados.